A este amor le quedan minutos, llegarás a casa y yo partiré, viví de rodillas pero hoy me decido a vivir de pie, a este amor A este amor le quedan minutos, dos o tres palabras, ya no hay más que hacer yo lo puse todo, tú solo aportaste el desinterés a este amor Y ahora que no es hora para nada, pretendes que yo crea en tus palabras No, porque vivir contigo es imposible, no No, un día de alegría y tres de penas No, porque eres egoísta Te grito con mis ojos, con mi alma, con mi llanto No, porque vivir contigo es imposible No, un día de alegría y tres de penas No, porque eres egoísta No A este amor le quedan minutos, tú lo condenaste a esta muerte Que bueno que en casa asombro, eso conseguiste con tu inmadurez A este amor Y ahora que no es hora para nada, pretendes que yo crea en tus palabras No, porque vivir contigo es imposible, no Un día de alegría y tres de penas No, porque eres egoísta Te grito con mis ojos, con mi alma, con mi llanto No, porque vivir contigo es imposible, no Un día de alegría y tres de penas No, porque vivir contigo es imposible, no Imposible nuestro amor, entiéndelo No, porque vivir contigo es imposible, no Ya sobran las palabras, esto terminó No, porque vivir contigo es imposible, no Para qué, hacernos más daño, acéptalo No, porque vivir contigo es imposible, no El amor que te tenía, poco a poco se acabó No, porque vivir contigo es imposible, no Basta ya de fantasías No, porque vivir contigo es imposible, no Acabó esta amarga historia, este libro se cerró No, porque vivir contigo es imposible, no